Música Hoy estamos en fiesta de carnaval Los mineros también estamos bailando Estamos agarrando nuestro chisquete Música Con el ritmo y sabor José Nevado Conduri Edwin Wonka Nelson Conduri Victoriano Díaz Álex Nimachi Hilario Vargas René Díaz Rubén Díaz César Dario Conduri Música Llegaron nuestros amigos de la Paz Bolivia Y nos vamos con ellos Música Que sabroso Música Tango, Tango, Tango Serpentina Pica Pica Eugenio Conduri Como Mi esposa Con Richard Kea Mi esposa Y están con la cara pintada Música 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 Música